Les voy a contar a continuación, yo quiero que usted preste mucha atención, porque ya sabemos todo lo que se ha perdido a causa de los incendios. Los pastizales, las casas de muchas personas, el trabajo de muchos agricultores, el ganado. Pero ¿sabe qué? Hay algo que realmente nos toca a todos y a usted también. Estos niños han tenido que evacuarlos. Son 30 de la zona del incendio en la comunidad de San Marcos. Los niños han sido evacuados a una escuela del municipio de Postre Valle. Los menores no fueron afectados por la humareda, pero el encargado de la parroquia tiene miedo. ¿Sabe por qué? Tiene miedo de que algunos de los niños que se quedaron en la zona de los incendios sufran complicaciones de salud. Máximo Reinaldi, quien es encargado de la parroquia en Postre Valle, lamenta que algunos padres no hayan dejado evacuar a sus niños por el bien de su salud. Y justamente lo tenemos a él, al señor Reinaldi, quien está ahora con nosotros. Él es responsable de las parroquias de Postre Valle. Quiero darle las gracias por estar esta mañana aquí en la revista El Día. Y por favor cuéntenos la situación tan terrible que se está viviendo y estos padres que no permiten que sus niños sean evacuados. Muy buen día. ¿Cómo le va? Gracias. Muy buenos días a todos. Aquí estamos esperando otros niños que pueden salir de allá. Ahora, la situación hay siempre noticia muy fragmentaria. De un lado dramática, del otro lado con esperanza que ha apagado todo. Pero de otro lado están empezando otros incendios. Entonces estamos en el medio de una situación incontrolable. Allá, la situación es que las familias no siempre largan así los niños. ¿Por qué? Porque son muy apegados. Y más que todo en un momento de sufrimiento, de peligro, más aún las familias se unen, ¿no? ¿Quieren estar cerca? Estar cerca. Estar cerca, sí. Ahora entraremos otra vez para ver. Sí, diga, diga. ¿Cómo están estos niños? Porque me preocupa mucho. Son 30 los que están en la parroquia. ¿Cómo se encuentran ellos? Y si usted tiene conocimiento de cómo se encuentran los que no han podido ser evacuados. Los que están aquí en el centro de Don Bosco, es una escuela artesanal Don Bosco. Y tenemos un espacio muy favorable para la niñez, para los niños. Entonces estamos acá, están bien, juegan, se alimentan bien. Hay bastante solidariedad de parte de la gobernación y de parte de aquí de la gente del pueblo y todo. Entonces no nos falta nada, ¿no? Claro, ellos le faltan sus padres. Hay veces que se ponen así, más que todo en la noche, sabemos los niños, ¿no? Pero estamos bien acá. La situación allá, las autoridades nos han dicho que iban a sacar a otro grupo, pero estamos aquí en espera, ¿no? Mirando el cielo y rezando para que haya la lluvia. O sea, de alguna manera, en estos momentos dramáticos, así somos, así es la realidad, ¿no? Uno se apega a las rogativas, a tradiciones antiguas, donde rezas y pides la lluvia. Quiero pedirle, por favor, que me cuente cómo ha sido ese momento dramático en el que, en medio de todo el fuego, los padres tuvieron que desprenderse, despegarse de estos 30 niños para que ellos puedan refugiarse. ¿Cómo fue ese momento? O sea, en sí fue un momento de mucha confusión por la presencia de muchos de los bomberos, del ejército, de varias fuerzas, digamos, ¿no? De la gente del pueblo. Así que los hombres estaban en punta de fuego, como se dice, ¿no? Las mamás cocinando, cuidando sus animales, la casa. Así que los niños estaban ahí en el medio. Más que todo el peligro grande era respirar este aire muy afectado por el humo y todo eso. Entonces, esta es una situación muy, muy difícil de vivir. Pero se ha notado mucho la colaboración de muchas fuerzas, ¿no? Una presencia muy positiva, ¿no? Muy efectiva, diría. ¿Sabe usted que ayer estábamos en una entrevista con uno de los bomberos que está ahí con una cuadrilla de bomberos tratando de apagar las llamas y nos decía que una de las cosas que más se necesitan ahora son tanques de oxígeno? ¿Usted, en esta parroquia, para estos niños, ¿hay alguno que necesite oxígeno o sabe si en la comunidad hay otros niños que lo requieran? Bueno, diría que oxígeno, claro, hay un momento, ¿no? El momento en que llega el fuego que rodea un pueblo, que rodea una zona, una casa. En ese momento, sí, pero después no veo esta gran necesidad, ¿no? La presencia de los médicos, sí, los doctores que dan aliento y de los familiares. Pero oxígeno no me parece una situación así a un punto tal. Pero ahora, ¿cómo se está volviendo? No sabemos, porque estamos a 50 kilómetros de distancia. Claro, no es tan cerca. Miramos el cielo, está lleno de humo, a 50 kilómetros de distancia hay humo, ¿no? Entonces, esto preocupa, ¿no? Y en este momento no sabría decirle la realidad en qué punto está. Pero hay momentos, de verdad, dramáticos, ¿no? Y en ese momento sí el oxígeno precisa, después de un rato. Quisiera que usted me diga, por favor, cómo están haciendo para alimentarse, para poder tener agua disponible. ¿Necesitan algo? Aquí las cámaras están disponibles de la Red Bolivisión para que usted, por favor, haga un llamado. Sí. Bueno, disculpará si le digo... Aquí se comentaba ayer, ¿no? Se comentaba el tema, o sea, como apoyo físico, apoyo de agua y todo esto. Yo soy testigo, de verdad, de un corazón grande, ¿no? De la gente, de las instituciones, ¿no? Ayer se comentaba aquí que la cosa que falta es pedir la lluvia. Parece una contradicción en un mundo como hoy, ¿no? Que al último vamos a ese pedido, ¿no? Pero es eso, la lluvia. Hay que pedir la lluvia. Solo la lluvia puede solucionar esto. Porque esto se va propagando. Y aquí en los pueblos del campo de Valle Grande, donde hay tradiciones todavía, todavía uno se apega a las rugativas, al rezo, pidiendo como era antes, ¿no? Como era antes. Eso yo diría que es eso. Pedimos a las personas que recen por las personas que están en una situación dramática. Es así. La oración puede mucho y es lo que ahorita nos está pidiendo el señor Reinaldi para poder de alguna forma apaciguar estas llamas y que esta situación pase de una vez. Les quiero agradecer por estar con nosotros y próximamente lo vamos a volver a convocar para estar atentos a lo que pase allá. Gracias. Muchas gracias a ustedes, a todos y a todos los que están escuchando. Gracias. A ustedes las gracias. Nosotros vamos a continuar con más en nuestra revista. Y ¿sabe qué? Nos quedamos con una frase que nos ha calado el corazón el día de ayer cuando entrevistamos a un agricultor. Lo que está pasando en la zona de Postre Valle ahora, lo que pasó el año pasado en la Chiquitanía, lo que está pasando en el departamento de Chiquisaca, no es un desastre natural, no es algo provocado por Dios, es algo provocado por las manos del hombre, por nuestras manos. Y es por eso que la Red Bolivisión, muy humildemente y con el corazón acongojado, le quiere a usted presentar este mensaje para que todos tomemos conciencia de que es nuestra culpa y que tenemos que cambiar.